Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión saludando a las personas que se han sumado a esta jornada diaria y que ahora nos van a acompañar en un diálogo muy urgente con Fidel Santana que es embajador dominicano en Uruguay y yo tengo que hablar de política también, no me voy a quedar ahí en la diplomacia. Usted sabe que yo no me voy a callar. Vamos a hablar de más. Buenos días y bienvenido. Gracias. Yo acá me siento muy bien. Esta es su casa. Ya no tiene ni que tocar. Así es. Da un toquecito, a ver, y mueve el llamillo. Queridos y respetados amigos siempre. Pues gracias, a nosotros también complacido de tenerle. Por acá yo quiero dejar a Uruguay ahora en un ladito hasta ahorita y hablar aquí de todo lo que tenemos en el menú. Aquí tenemos un panorama político que parecería muy complicado como se había advertido en el 23 de que este iba a ser un año medio complicado con el tema político por la competencia que hay por las principales plazas. Por ejemplo, usted tiene un tiempito aquí desde diciembre. Así es, yo agotando mis vacaciones el año pasado y la dejé para... Aprovecharla. Sí, claro. ¿Y en qué momento? ¿Y para terminar el portal políticamente? Sí, sí, claro. Al final de cuentas, yo soy político desde la punta de los cabellos hasta los pies. ¿Cómo ver el panorama hoy político-electoral? Muy contento con lo que he visto, incluso he participado en una serie de manifestaciones importantes. Y lo que siento es que la democracia dominicana va ganando terreno significativamente, la participación de la ciudadanía. Independientemente de que puedan quedar algunos elementos a superar, pero siento que se va cualificando la democracia dominicana. Mucho entusiasmo, mucha algarabía en los pueblos en donde he estado. Siento que habrá, ahora en febrero, habrá una importante manifestación de participación del pueblo en todo el territorio nacional. Los candidatos están todos en la arena. Hay una presencia propagandística significativa. Siento que incluso muchos candidatos han ido ganando contenido. contenido en propuestas, porque en procesos anteriores apenas estaba el voto a por mí, ¿verdad? Pero he encontrado muchas propuestas interesantes, gente que está proponiendo una visión de lo que hará al frente de las instituciones. Y eso me parece que es interesantísimo. En general, estoy contento con lo que estoy mirando. Mire, usted habla de que la democracia se está cualificando. Sin embargo, yo le quiero preguntar a usted, que siempre ha sido un defensor de la democracia, si usted está de acuerdo con esta ley del DNI, si usted entiende que eso es cualificar la democracia. Mire, pienso que lo más interesante de lo que está pasando es que el pueblo y las instituciones democráticas del país reaccionan frente a una propuesta que tiene, digamos que elementos que chocan con la expectativa y los propósitos de libertad de expresión en el país. Yo creo que lo más interesante es eso, que este no es un pueblo ya y muchas instituciones que están en la condición de quedarse calladas frente a situaciones que pueden afectar las tradiciones democráticas del país. Lo que yo celebro es eso y celebro además la postura de apertura que tiene el presidente de la república que habilita canales de conversación, de discusión y que muestra disposición a mejorarlo, ¿verdad? O sea, porque errores se pueden cometer, en el ejercicio del poder se pueden cometer errores. Lo penoso es cuando se tienen líderes autoritarios, sordos, que no están dispuestos a dar un paso atrás, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que celebrar es esa actitud que ha mostrado el presidente, no solo en este caso, en varios casos ha mostrado esta voluntad de escuchar. Fue un, se puede considerar un error estar discutiendo después de haber sido aprobado. Esos debates no pudieron ser antes. Creo que nos falta. O no debieron ser antes. Creo que nos falta a nosotros, al país, una cultura, digamos, de debate más, digamos, más a fondo de las cosas, ¿no? Yo que fui congresista, sé que estos son órganos en los que se trabaja mucho. Y, por supuesto, no siempre, no todo el que está allí está jugando su rol adecuadamente, pero hay gente que está realmente dedicada a cumplir con la misión para la cual fueron electos. Eso es lo que vi allí, yo le puedo decir que llegué a esos órganos con algún prejuicio, pero estando dentro, yo nunca falté, nunca falté, no tengo una sola falta a ese órgano. Nunca dejé de ir a las comisiones en las que yo participé, ¿verdad? Puedo decirle que participé a fondo en los debates y conocí mucha gente dedicada a su trabajo, incluso con muchas capacidades. Porque a veces uno cree que es un grupo de ignorantes. No, no, no. Hay gente con mucha capacidad, incluso técnica, en estas discusiones. Además de que existen unas comisiones técnicas que dan seguimiento detallado a lo que se va abordando en las comisiones. Es decir, cuando se llega al hemiciclo, ya un proyecto de ley ha sido trabajado extensa e intensamente, tanto por la comisión como por los equipos técnicos que acompañan. Entonces, ¿cómo se puede, dado esa experiencia que usted nos está explicando, cómo se puede entender que una ley, como es el caso del DNI, tenga tantos errores desde el punto de vista legal y constitucional? Bueno, mire, yo lo que estoy muy contento es porque el país tiene una serie de mecanismos de control. Es decir, aquí aún se puede pasar una ley con errores, con vicios que choquen con la constitución, pero usted tiene un tribunal constitucional ahí, ¿verdad? Que está para verificar que ninguna ley colide con la constitución. Ha hecho su trabajo. Ha hecho su trabajo, ¿verdad? Entonces, a mí no me atemoriza que desde el Congreso se evacúe una ley con vicios de ese tipo, porque estoy seguro que el expertise que tienen estos actores del Tribunal Constitucional, en su momento corregirán esos errores, ¿verdad? Es decir, puede pasar, les repito, en obra humana siempre hay el riesgo de que se vaya algún error, ¿verdad? Lo importante es que el país ha ido configurando instituciones fuertes que tienen la capacidad de enderezar entuertos. Y ciertamente no es la primera vez que en el Congreso suceden estas cosas, que no es resultado solo de la visión del gobierno, porque esta es una ley que fue debatida y apoyada prácticamente por el 99% de los actores políticos que inciden en el Congreso. Yo que estuve mirando la votación, solo un diputado, solo un diputado votó en contra. Sí, pero hubo una jugada ahí extraña ahí del cambio de artículo y lectura manipulada que se ve que hizo Pacheco. Mire, yo le diría, en ese tipo de conducción en el Congreso, hay cosas que las hacen las comisiones de estilo. En las discusiones de comisión se aprueban cosas y luego eso va a las comisiones técnicas que redactan el espíritu de lo que se discutió allí. Porque cada ley requiere una redacción, un estilo adecuado precisamente incluso al lenguaje legislativo. Y entonces ese tipo de situaciones las viví varias veces, discutíamos cosas, los legisladores las decíamos con nuestras palabras, pero en la comisión técnica le daban una redacción. Y a veces había una redacción equivocada. También puede pasar, ¿verdad? También puede pasar. O sea, yo no le atribuyo una maldad. No creo que en República Dominicana ya pueda darse este fenómeno de que un presidente de un órgano legislativo manipule y haga una cosa violentando el reglamento interno. No lo creo, porque los otros actores de oposición no son ingenuos ni ignorantes. Hay mucha gente con expertise en el tema legislativo, gente que tiene añales, gente que ha presidido esos órganos. Entonces no creo que exista ahí una voluntad torcida para probar una cosa contraria al espíritu de lo que se discutió. No lo creo. ¿Usted que estuvo ahí, y se me ocurre preguntarle, usted que estuvo y fue un observador, nunca faltó, fue un buen estudiante ahí dentro, ¿qué usted considera que debería cambiarse en el accionar del Congreso? Y si debe haber requisitos, que ha sido un tema en algún momento, requisitos que se le exijan a quien aspira a ser un diputado. Sí, creo que hay cosas que mejorar. Sin lugar a dudas, hay que avanzar en la formación de los legisladores. Me parece que ahora se están planteando incluso algunos estudios de posgrados y maestría. Eso me parece muy positivo. Creo que habrá que avanzar más adelante en el manejo más colegiado de los presupuestos del Congreso. Es decir, el manejo administrativo, el manejo del presupuesto en el Congreso, porque así lo concibe la ley, es muy discrecional y está en manos del presidente. Un presupuesto participativo. Lo que diría es que por lo menos los órganos, el órgano, debería abordar ese tema presupuestario. Primero la discusión del mismo y debería estar también supervisando las ejecuciones de ese presupuesto. En el tiempo que estuve allí, me di cuenta que eso es un fallo, ¿verdad? Eso es un fallo. Nosotros tenemos que buscar la manera de que los planes de ejecución presupuestaria pudieran ser aprobados por el órgano como tal, ¿verdad? Y que no sea solo un tema del presidente y su discrecionalidad. Pero lo estoy diciendo no en ánimo de criticar a nadie, sino en el ánimo de... Cambiar esa cultura. ...de avanzar hacia una cultura más democrática, precisamente. Mire, usted hablaba de las propuestas hace un ratito, de qué bueno que hemos avanzado, de que los aspirantes no solo dicen vota por mí, sino que tienen sus propuestas. Esas propuestas deberían llevarse a un debate. No todos asumen un debate. Se han dado algunos debates. Hay quienes han dejado plantado el escenario. ¿Usted está de acuerdo con un debate en todos los niveles, tanto para lo municipal, congresual, presidencial? Mire, creo que deberíamos avanzar hacia allá. Todavía las condiciones aquí no se han creado para eso. ¿Y qué faltaría, por ejemplo? Mire, faltaría incluso legislar sobre el tema. ¿Eso debería estar en la ley electoral? Debería estar. En otros países... Es obligatorio. Es obligatorio. Es un tema que por ley está regulado. En Argentina recientemente vimos unos debates... Sí, es tremendo. Tremendo, ¿verdad? Pero está legislado el tema, ¿verdad? Entonces creo que deberíamos avanzar allí, crear las condiciones para que eso sea obligatorio y entonces reglamentar eso. Aquí lo que impera también ahora mismo es una cultura más pautada por ustedes, los comunicadores. Es decir, el que está encima, el que está arriba, no va a generar el escenario al que está abajo, ¿verdad? Y son ustedes los que han pautado esa lógica, los periodistas, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene usted sentarse a discutir con uno que tiene 10 puntos, ¿verdad? Pero son ustedes los que han pautado eso, los comunicadores. Cuando un presidente le pide asesorio, dice, no, no le genere escenario al que está abajo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que avanzar hacia esto. Sí, pero evidentemente que ninguno que está arriba se quiere arriesgar. Tiene que haber, tal y como usted estableció, una ley que le obligue a que no sometase al escrutinio. Claro. No sea solamente marketing político. Claro, estoy de acuerdo con usted. Entonces, estoy seguro que Leónel Fernández nunca cedió a ir a un debate con sus opositores. Pero ahora quiere. Ahora quiere. Entonces, evidentemente, igual que hay... Entonces no puede ser con violín cuando se está arriba y después con guitarra cuando se está abajo. Bueno, pero lo mismo que está haciendo Luis Abinader. Por eso es... Claro, pero ¿quién enseñó eso? Bueno, todos. Todos los han hecho. Entonces, lo que hay que hacer es avanzar, generar un nuevo escenario legal sobre ese tema y que sea igual para todos. Porque Juan Leónel también cuando no había llegado... No, 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 lo barajó, lo barajó. No se quería ir. Lo barajó y lo barajó. Exactamente. Lo barajó. Es la tradición que hay en Dominicana. Lo barajó Danilo, todito lo han hecho. Es la tradición que hay en Dominicana. Entonces no le pueden pedir ahora a Luis Abinader. Bueno, pero él es el cambio. Sí, él es el cambio. Pero yo quiero cambio porque yo veo más de lo mismo. Yo he visto muchos cambios aquí y yo lo que estoy planteando, porque yo soy un agente crítico, lo que estoy planteando con Max Puig y con Pedro Quesada que hemos creado dentro de esta coalición que lidera el presidente Luis Abinader, hemos creado un equipo, una alianza que propone profundizar el cambio. ¿Por qué? Y el propio presidente admite que todavía hay cosas que hay que mejorar, entonces entre esas cosas pueden estar estos aspectos que usted pone sobre la mesa, es decir, hay cosas que mejorar aún, pero sería muy mezquino que en día que no ha habido en el país avances en una serie de áreas que han sido reclamos por muchos años. Yo en estos días me fui a San Isidro a impartir una conferencia a la Escuela de Formación del Ejército, que está allí en San Isidro, sobre Duarte y su pensamiento y todo esto. Me sorprendí de que usted llegue en minutos a San Isidro, porque ya hay una avenida por ahí que se llama Freddy Veragoy, que tenía decenas de años esperándose. Esa que está desarrollada. Entonces, cuando usted ve que la región es el sur, que tenía decenas de años hablándose de turismo y de tal cosa, y este presidente agarra y arranca, usted tiene que admitir que hay una actitud, un compromiso, una voluntad de producir cambios importantes en la sociedad dominicana. Bueno, faltan cosas, mi estimado Edmundo, pero no es con una varita mágica que los gobiernos resuelven. ¿Siguen no siendo suficientes cuatro años para esos propósitos, para que se noten esos cambios? Me parece que los cambios se notan. Cuatro años más serán buenos precisamente para profundizar el cambio. Pero en sentido general, cuatro años no son suficientes para un presidente coronarse. Mire, creo que este presidente es un fenómeno porque en menos de cuatro años ha logrado una cantidad de ejecutorias significativas en el país a tal nivel que por primera vez veo un presidente que a casi cuatro años de gestión no tiene desgaste en su popularidad, en la intención de la gente de seguir apoyándolo. Entonces, es un fenómeno. En cualquier lugar del mundo el poder desgasta. En República Dominicana con Luis Abinader está ocurriendo algo diferente porque él no se ha desgastado. Él lo que está sumando gente, incluso de la oposición lo que ha estado sumando gente a su partido. Pero muchos dicen que lo que estaba comprando, porque supuestamente esos alcaldes fueron comprados. Mire, a diferencia de lo que ocurría con los gobiernos del PLD, que era punto de papeleta y de posiciones en el Estado. Aquí la gente ha llegado a apoyar al presidente. ¿Cuántos de los que han llegado están en posiciones designadas? Dígame uno, que vino y lo pusieron en un ministerio, en una dirección o algo. Yo no conozco ninguno. No, porque los que han llegado a lo que se refiere a este mundo es ahora, en el fragor de la campaña. Por ejemplo, para el... Los alcaldes ya son alcaldes. Bien. Los alcaldes ya son alcaldes, pero hay prueba de que a muchos de esos alcaldes, los familiares y comparsas los tienen cobrando en otras instituciones. Incluso lo que ha habido es un incremento impresionante de la nómina. Dice Calimán que hay que irse. Será luego que vamos a hablar de Uruguay. Calimán, pero dame 30 segundos para que me diga de él qué tanto va a influir. O sea, cómo repercuten esas victorias que se agencian ya los presidentes de partidos, gobiernistas, oposición, para el 18 de febrero en las elecciones de mayo. Porque se están debatiendo una cantidad de municipios y de provincias que todos la tienen ganada. La tiene ganada la oposición, lo asegura y lo está celebrando el gobierno. La coalición del gobierno va a salir muy bien en este proceso de elecciones municipales. 70% o más de las alcaldías del país serán ganadas por esta coalición. No le quepa duda a nadie. Ahora, lo de mayo no depende de eso. Porque es al revés. Es el presidente el que está, con su popularidad, impactándolo de febrero. ¿Usted ha acompañado al presidente? Sí, he acompañado al presidente en varias de las manifestaciones que se han realizado. En Asua, en Santiago, en Santo Domingo Este. Y realmente lo que veo es ese entusiasmo, esa algarabía con la que el pueblo lo recibe y lo está respaldando. Son espontáneas esas pancartas que salen con cuatro años más. Queremos a Luis porque lo pide el país. Se ve muy bonita esa pancarta. Bueno, es el pueblo el que está en las calles. Gracias, gracias a Fidel Santana. Hablamos de política con el político. Dejamos al diplomático guardar para una próxima. Con mucho agrado para mí. Gracias, gracias. Nosotros también complacidos. A ustedes las gracias también mañana. El compromiso de siempre a través de Diálogo Urgente.